Buenas noches mi gente de First Mile Square. La razón por la cual yo vengo hoy a las 2 de la mañana es para hablar con ustedes de la situación en First Mile Square. La situación allí ha dado un giro de 360, no 180, no 360, desde la vez que yo hice el último video. El miércoles yo me entero de que Viviana Guzmán le propone a la unión que dividan a First Mile Square en dos. Mount Vernon y New Rochelle dárselo a Evelyn y ella coge yonca. Porque son demasiado choferes. Usted sabía la cantidad de choferes que había desde el principio. Ahora te quejas que los choferes son como son y yo te respondí a usted y te dije ya tú sabes por qué Evelyn era como Evelyn. Porque yo lo sabía. ¿Ok? Yo por llevar mi riña con ella nunca dije eso. Pero ahora me doy cuenta. O no, yo lo sabía desde el principio. Yo creía que tú ibas a mejorar, ibas a hacer el mejor intento. Que de verdad tú no estás capacitado para hacer eso. La situación ha llegado que es insostenible. Tú has perdido el respeto de todos los miembros. Cuando tú hiciste tu campaña, al principio tú hiciste un flyer. Déjame enseñarlo aquí. ¿Ok? 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 Espero que la gente lo vea. A donde dice More respect, más respeto. Mejor representación y mejores beneficios. Votemos por un cambio porque todos los miembros deben de ser representados y respetados. Ok, tú has hecho cosas buenas. Pero ir el respeto. ¿Y por qué digo el respeto? Yo quiero que tú digas esto. Lo que le estoy diciendo que la señora Viviana cuando uno le llamaba para explicarle algo y decirle Mire señora, está pasando esto. Muchas veces ella no le deja ni hablar. Yo recuerdo que el día que le tuve que llamar para un viaje ella estaba aquí que alzaba la voz y yo le digo Pero señora, ¿usted me va a dejar explicarle? Porque usted no entiende. Si yo le estoy diciendo esto señora es porque ya anteriormente me pasó algo así y se lo estoy explicando. Quizás usted no sepa para que vaya y me investigue. Después viene y ella me dice Pero me va a dejar hablar. Usted no me está dejando. Pero es que usted no me está dejando explicarle a mí primero y usted quiere hablar de algo que usted ni siquiera sabe lo que yo le voy a explicar. O sea, ella no... No, no, no. Si no sabe, ok, no sabe. Pero me informo, investigo. Entonces ahora ella después de todo eso me mandó a buscar la información que yo tenía que ir a buscar toda la información. Y yo dije Ay, no. Ya yo dejé perder eso. Yo ni seguí con eso. Esta es una persona que ni con Evelyn se llevaba. Yo le digo sabe que en un cambio vuelve Evelyn y ella me dice Ok. Y ella dice Me imagino pero Evelyn y todo pero pero por lo menos arreglaba una situación. O sea que esta mujer perdió toda la confianza en ti. Viviana, tú no brindas confianza. Tú perdiste respeto de toda la gente. No solo de los 218 que votaron a favor de Evelyn sino de los 223. Yo creo que si mañana se hacen unas elecciones Evelyn gana vamos a decir 4.99 a 1. Porque el único voto va a ser tuyo. Mija, suelta eso. Que nosotros lo que estamos pasando es vergüenza. Ok. Por lo mismo salimos con la cabeza en alto y yo más adelante me puedo sentar con Evelyn y hablar ciertas cosas. Ok. Porque hay que preocuparse de que Evelyn no ataque los 223. Pero ya suelta eso. Tú no tienes la capacidad para representar a nadie. porque tú es una persona cobarde y una persona cobarde no tiene credibilidad. Inclusive es traicionera. ¿Y cómo yo sé eso? Tú ahí propusiste con la unión de dividir y tú a mí por lo menos ni una llamada ni la cortesía de una llamada ni nada. ¿Cómo yo me estoy supuesto a sentir? Ok. pero cuando me necesitaste ahí sí me llamaste ¿verdad que sí? Ya suelta eso. Vamos a salir de esto con la cabeza en alto como dije. tú no tienes la capacidad para representar a nadie. Tú tienes la capacidad para pasar flyer para recoger filmas pero ya tú la credibilidad la perdiste. El respeto lo perdiste. Ya tú no tienes a nadie que está en tu esquina. Ok. Y cuando llega eso hay que abandonar. Hay que abandonar el ring antes de que le dé un knockout. Suéltalo. Yo creo que lo debes soltar ya esta semana porque si yo tengo que salir a recoger filmas yo lo voy a hacer. Yo te lo garantizo que yo lo hago y tú viste tú viste la intensidad con cual yo trabajé para tú a ti te voy a hacer peor. Ok. Y tú no aguantas tú no aguantas lo que yo tengo que dar. Ok. Porque ya tú estás trabajando por abajo de mí. Ya yo sé que tú has hablado de mí todo. Entonces mira yo me estoy ganando enemigo haciendo video ese último video yo te dije que a mí me dolió hacerlo. Ok. Que te mandé un texto que ni tuviste la cortesía de contestarme. Ya suelta eso. Ok. Déjame déjame yo y mi gente porque tengo mucha gente allá adentro. Salí con mi cabeza en alto. Ok. Por favor. Como te dije si tengo yo que salí a buscar la firma porque ahora yo me le uno a ellos y ellos lo van a hacer de la manera correcta. porque ellos le hicieron mal la última vez pero ahora yo estoy leyendo los bailos y tú sabes que yo sé escribir. Ok. Yo y hay mucha gente que dicen wow que traicionero. no, no es traicionero. Es que a mí no me gusta que me traicionen. Ok. Ya es tiempo de salir con la... Si mañana yo tengo que venir y tengo que remover a otra persona y venir y hablarle a ustedes con qué credibilidad vengo yo con qué cara venía a pedirle a ustedes un favor. No tendría. Entonces si yo hable mal de Evelyn ok tuve los cojones ¿por qué no criticar a Viviana? Cuando Viviana está haciendo un trabajo pésimo. Si ella resolvió dos o tres cosas y escribe un Grievance pero mi hija ya suelta eso por favor por la buena porque por la mala yo creo que los enemigos tuyos ahí adentro ellos saben que yo sé cómo arreglarte ok te voy a hacer una campaña así desde aquí desde mi casa no guerra avisa no mata soldados tú sabes que yo tengo la capacidad ya déjalo por la buena yo sé que de aquí para adelante tú no me vas a hablar tú me vas a pasar con la cara pero ya yo tengo a todo el mundo de enemigos y a mí me da igual acuérdate que yo fui policía 25 años que lo que yo matuve fue enemigo ok pregúntale a Hilda Acoste que vivía donde yo era policía los primeros cinco años de mi carrera tenía a todo el mundo de enemigos para mí eso es normal ok a mí nadie me sujetiona pero yo tengo que vivir con mi conciencia y mi conciencia lo que a mí me dice que hay algo que no está bien que tú no tienes la capacidad de defender a otro porque tú no tienes la capacidad de defenderte a ti mismo ok por favor suelta suelta por la buena y esa gente ya que traiga paz